En vivo hasta Barranco donde vamos a conversar con un experto quien nos va a explicar si el asesino de los barristas en Jesús María cuenta o no con formación para el manejo de armas porque en las imágenes se ve como se arrodilla, empuña el arma de una forma muy técnica es por eso que queremos hablar con un experto y que nos diga este sujeto efectivamente es una persona con dominio y manejo de armas de fuego Jorge Madico con todos los detalles, adelante Jorge, buenas tardes Muy buenas tardes Eli, todos hemos visto estas crueles imágenes en donde se puede ver al presunto tirador César Rodolfo Valle Mesa quien habría disparado contra estos tres hinchas de Alianza Lima lo más curioso por así decirlo, el detalle está en que en las imágenes se puede ver a este presunto sujeto que tiene aparentemente cierta formación o eso es lo que se sospecha, el hombre se cuadra, estira los brazos flexiona un poco las rodillas, eso implica que ha tenido formación en el uso de armas de fuego para contestar estas y más preguntas estamos con Sandro Espinosa, experto en seguridad pública y en crimen organizado con 20 años de trayectoria quien nos puede resolver estas y más dudas usted como yo, como todo el Perú ha visto estas imágenes la pregunta es, ¿este sujeto tiene experiencia en el uso de armas de fuego? Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes primero que nada las condolencias a todas las familias luego a tu pregunta, definitivamente este sujeto sí tiene un entrenamiento táctico en el uso de armas de fuego no lo digo solamente por, vamos a decirlo, por el hecho de tomar un arma y disparar, no solo por el hecho de, vamos a decir, arrodillarse para disparar sino que la mayor característica para mí es el que él saque el arma y comienza a caminar con las rodillas flexionadas apunta y luego dispara eso solamente lo hace alguien que ha tenido entrenamiento táctico en lo que se conoce como combate cercano y esto lo reciben sin ningún control, de manera informal, irregular y hasta ilegal muchos, vamos a decirlo, ciudadanos peruanos que obtienen o compran un arma de fuego y hacen entrenamientos ya sea en polígonos no autorizados en Lima Sur a partir del kilómetro 60 en Lima Norte en los grandes terrenos o grandes terrenos con, vamos a decirlo, que están ocupados ahorita por traficantes de tierra, etcétera o sea, no hay un control de ese tema, lamentablemente ni por la policía, ni por la Sucame, en este momento Entiendo, se puede visualizar también en el video no sé si nos lo puedes ejemplificar un poco que este hombre, como usted lo ha demostrado camina un poco con las rodillas flexionadas apuntando, pero incluso este hombre también se agacha es decir, descansa su cuerpo sobre el suelo las rodillas precisamente para disparar ¿eso también tiene algún nombre en específico? Sí, como te digo, ese es un entrenamiento de combate cercano o es un entrenamiento que se hace para hacer resguardo acá en el Perú es un entrenamiento, vamos a decirlo de defensivo más que todo, es un entrenamiento de ataque, vamos a decirlo Jorge Entiendo, ahora una pregunta que también ah, dime Eli Eli Utróni que está en conducción tiene una consulta Sí, precisamente me gustaría que le preguntes al experto flexionar las rodillas un poco caminar de esa forma ¿qué puede provocar técnicamente? ¿qué quiere decir esto? estar alerta, poder escapar en el área, digamos, de una persona que utiliza este tipo de armamentos ¿cómo le puede beneficiar esta táctica? Claro, la pregunta de Eli es usted que nos ha ejemplificado un poco que flexiona las rodillas un poco ¿esto implica alguna estrategia quizás para huir, atacar, desplazarse? ¿qué es lo que implica? ¿cómo favorece quizás al disparo? o en el movimiento del ataque cercano como usted lo mencionaba Este es un movimiento como te decía defensivo y ofensivo que lo hace y que se hace para tener mayor precisión porque disparar un arma de fuego pues no es fácil tienes que tener un entrenamiento entonces para tener mayor estabilidad en el disparo haces este ejercicio de flexionar las rodillas sacas el arma y apuntas y vas caminando para no perder estabilidad ese es un movimiento táctico vamos a decir no cualquiera lo pudiese saber o sea puedes imitar no sé el hecho de disparar arrodillarte todo pero el hecho de caminar apuntar flexionar las rodillas si es un entrenamiento ya táctico bien Jorge bueno esta es toda la información que se tiene a esta hora del día Eli si tienes una consulta hay que aprovechar que estamos con el experto en todo caso este es el cierre hasta el momento de desarrollo informativo gracias Jorge por la información gracias también al señor Sandro Espinosa experto en seguridad lo ha dicho bastante claro este sujeto sabe utilizar armas es peligroso y está prófugo de la justicia ahí está su rostro todavía estamos mostrando las imágenes de las cámaras de seguridad si usted lo conoce inmediatamente reporte porque ya lo ha dicho el experto ahí está el rostro justamente para que usted si lo conoce dé aviso a la policía porque es peligroso sabe manejar armas y está suelto ha asesinado a varias personas así que muchísimo ojo con esta situación muchas gracias a ambos seguimos con más